Muy buenas, vamos a darle hoy un repasillo a las BASI RAS V2 que son una de las grandes apuestas de New Balance para la colección de otoño-invierno de 2016 Si conocéis el modelo anterior, al ver estas enseguida diréis que son modelos que prácticamente no tienen nada que ver se parecen en el nombre y poquito más La filosofía, el uso y demás, sí que puede ir más o menos en esa línea de unas mixtas no agresivas Incluso la gente ligerilla, de pies rapiditos, seguramente las pueden utilizar como zapatillas de entrenamiento pero ha cambiado radicalmente Aquí podéis ver el Rapid Rebound Es la zapatilla que ha elegido New Balance para introducir su nuevo compuesto de la media suela Lo veis así muy blandito Al principio está, según los números, a mitad de camino entre el Fresh Foam y el Reblite que es el que traían antes las BASI, es el compuesto característico de esta gama Y la teoría dice que también tiene mucho más rebote que ambos Entonces estaríamos hablando de un compuesto que probablemente les dé mucho juego y de hecho ya se verá en alguna que otra voladora O sea que la cosa promete, sobre todo pensando en este tipo de media suela es que como veis es todo un bloque, es el mismo compuesto, no han necesitado nada más ni placas en medio pie ni nada, únicamente un compuesto que se encarga de amortiguar y de dar la respuesta Como veis aparenta haber bastante diferencia en la altura de talón y antepie El talón estamos hablando de unos 22 milímetros más 3 o así de la plantilla O sea que nos vamos el talón a unos 25 en total Pero hay solo 6 milímetros, o sea se mantiene respecto al anterior El bloque que vemos en realidad es una especie de cuna que envuelve al talón para darle aquí soporte Aquí veis la diferencia entre la curvatura que tiene hacia afuera en uno y en otro que ayuda a darle el soporte y controlar un poquillo esos desplazamientos laterales Lleva el rebaje este que es eso, para jugar como está haciendo últimamente New Balance con los diseños de las medias suelas Como os decía, muchísimo rebote, en el talón se nota mucha, 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 pero muchísima amortiguación De hecho, quien talonee y no tenga una transición talón punta ligerilla A lo mejor las nota demasiado amortiguadas del talón No le va a molestar porque está biselado Pero bueno, no las termino de ver para talonadores Las pueden utilizar pero no le van a sacar uso Muy mejor para gente que tira de medio pie e incluso de antepie Como veis tiene muchísimo apoyo en esta zona Aquí este, no sé por qué se lo ha dejado descubierto No costaría nada ponerle un poquito de taparlo Pero bueno, como veis tiene todo esto el apoyo para quienes entran En tramos de medio pie Apoyas todo y luego continúas con muchísimo contacto Esto también es característico de la cama basí Tenemos aquí la mariposilla esta No sé, algunos la llamamos de esa manera, ¿no? El triangulito este Ahora lo han cambiado Como veis tiene apoyo en los tacos laterales Que se continúa ya con la parte de delante O sea que el agarre ha mejorado también Y sobre todo la flexibilidad, como veis curva muy bien No hay nada, ningún corte brusco Y luego pues bueno, la torsión pues como corresponde a una zapatilla rápida Todo esto cambios en media suela y suela Que pues eso, la media suela es lo que más ha cambiado Pero si le echéis un vistazo al áper Sobre todo si lo comparáis con la versión antigua ¿Vale? Como veis se parecen pues eso Un huevo y una castaña, ¿no? El anterior era bueno Pero bueno, pues ahora han optado por este tipo de diseño Una malla, es una triple capa El interior no tiene ni una costura Bueno, tiene las testimoniales planas Pero que es como si no tuviera Es tipo botín Se pueden llevar sin calcetines si se quiere Ojito al triatlón O sea, para triatlón de larga distancia Estas a mí me han gustado mucho La capa intermedia, pues bueno Esto así amarillito que veis Que es lo que le daría a ese cuerpo Realmente es la capa Y luego pues bueno, toda esta de fuera Un tejido así tipo medio nylon ¿Vale? No llega a ser plástico Pero eso, para darle estructura y que resista bien Nada de costuras, nada Pues bueno, como os podéis imaginar La magia que sujeta ¿Cómo se suele decir, no? Aquí veis los dibujitos Pero bueno, por fuera no hay nada Aquí un poquito de protección para los roces Pero que eso, como si no existiera Y es lo mismo que hace la ojetera ¿Vale? Es más para darle un poquito de resistencia A los roces y a los tirones que a otra cosa Contrafuerte Las vacías Empezaron con lo del El contrafuerte deconstruido Bueno, ahora ya No lo llaman así No sé si lo están utilizando Pero bueno, que ahora ya Es un contrafuerte pequeño Pero Pero como está mandado ¿Vale? Interno, queda guardadito Se sigue haciendo mucha curva En el maleolo Y el aquí el espeso Cierra un poquito Un poquito más que antes Más envuelto Cierra muy bien aquí Aunque no le veáis el ojal adicional No creo que nadie necesitara De hecho Más bien aquí Se nota bastante apretadete O sea que Muy bien La sujeción del tobillo Es curiosa Por eso Que dan sensación Como de que no te lo sujeta Pero Ya puedes tirar ella Sin miedo Que no No hay ningún problema Quedan muy 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 bien sujetas al pie Sin agobiar nada Es lo bonito de este tipo De zapatillas Lo comparten Que si todas las va así Y luego la puntera Pues como habéis visto La flexibilidad Además muy curvada la puntera Y al estar afiladita Se sale con muchísima Muchísima velocidad Todo depende claro De como decía antes De la transición Yo creo que son más para gente Para sacarle el rendimiento Gente que tenga una pisada alegre Y que transicione muy bien Y sobre todo eso Ese cambio de amortiguación A ese tipo de gente Le puede servir muy bien Para darle prácticamente Un uso de casi para top Te las puedes poner Y salir sin preguntar Que vas a hacer ese día Y si te meten un relaje De una hora lo vas a hacer Si te van a meter series Pues tan a gusto Yo creo que Eso ha sido una Una de las grandes sorpresas Ya me gustaron mucho Las anteriores Lo que pasa que bueno Ese tacto firme Entiendo que no a todo el mundo Le gustaba Y ahora con este tacto blandito Ojito De hecho Pues bueno Si te las pones casi como zapatillas para andar Como veis el diseño es Es impresionante Aunque son un poquito frívolo Pero como bambas de paseo También estarían Estarían muy bien Y luego pues bueno Si os fijáis bien La calidad de los acabados Es una pasada Y pues eso También reflectantes Que se ven a kilómetros No sé Es una zapatilla Que además El precio Es bastante asequible Así que Tenedla muy en cuenta Y bueno Si andáis detrás de eso De una amistad multiuso Probadla Que seguramente Se queden en vuestros pies Venga Y cualquier cosa que necesitéis Pues nada Ya lo hablamos en los foros En la ficha O en lo que necesitéis Hasta luego ¡Gracias!